Bueno, muchas gracias. Lo primero es un honor poder estar aquí unos minutos y voy a tratar de ser breve y de que incluso nos sobre con los 25. Bueno, nosotros, y empiezo un poco la historia por el final, nosotros nos presentamos en el primer corte del instrumento PYME y hemos sido una de las propuestas en fase 1, de las propuestas que han sido aprobadas, y estamos ahora terminando la ejecución de esa primera fase del instrumento PYME. Yo creo que es importante, y aunque voy a tratar de explicaros qué somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, pero desde el punto de vista de cómo encaja con el instrumento PYME y cómo, un poco la idea principal que también os quiero transmitir, es que, por lo menos desde nuestro punto de vista, y luego Luis lo podrá explicar con más detalle, oye, el instrumento PYME no puede ser algo, o un instrumento accesorio o añadido o adicional a la estrategia de la compañía. Tiene que ser, tiene que encajar muy bien con la estrategia de la compañía y, dado que es una convocatoria abierta, yo creo que hay que pedirla en el momento en el que, de verdad, por el nivel de maduración de cada una de las compañías tenga sentido. Bueno, si hacemos un poquito historia de qué es Grafenea, bueno, nosotros somos una compañía que nos dedicamos a sintetizar grafeno, realmente somos una empresa química de nanotecnología. Empecé a dar una vuelta a montar la compañía en el año 2008 o 2009, conseguimos la financiación para poner la compañía en marcha, pues se hace lo que se suele hacer en estos casos, que es pedir un préstamo para poner mi parte y engañar a los amigos con dinero, y también con la ayuda del Centro de Nanotecnología CIC Nanogune empezamos a principios de 2010 ya el trabajo en el laboratorio. En el año 2011 conseguimos nuestro primer cliente, que fue Nokia, Nokia Research, hasta ese momento Nokia se estaba autofabricando grafeno, y pues le encantó nuestros materiales y pasó a ser nuestro principal cliente y además también nos ayudó a entrar en algunos proyectos y consorcios relevantes. 2012, bueno, pues otras compañías como Sigma Aldrich, que es el gran, es como el corte inglés de los productos químicos mundiales, una compañía americana que vende 4 billions nos seleccionó como su proveedor de grafeno mundial, está el grafeno que vende Sigma Aldrich por todo el mundo, está fabricado por nosotros en San Sebastián. Y otro hito también importante es que como resultado de los FED Flagship, de los proyectos Flagship, el proyecto grafeno fue uno de los aprobados por la Unión Europea y con una inversión estimada de 1.000 millones de euros durante 10 años, un consorcio en el que actualmente hay que haber unas 150 compañías y entidades, nosotros estamos desde el inicio, desde cuando el consorcio era de 8 entidades, y tiene un objetivo muy ambicioso de desarrollar la tecnología, sobre todo pensando en aplicaciones de electrónica y flexible electronics, de la utilización o de ayudar a desarrollar el potencial de la tecnología basada en grafeno y que Europa pueda liderarlo. Otro hito también de la compañía es que en el año 2013 hicimos una ampliación de capital y Repsol es nuestro accionista utilizando el instrumento de coinversión con el CDETI del programa Invierte. Y en el año 2014 decidimos, dado que Estados Unidos es el principal país de demanda, decidimos abrir una filial en Estados Unidos para, digamos, técnico comercial, para dar mejor servicio a nuestros clientes allí y ayudar a seguir generando cuota de mercado allí. Bueno, estas son algunas imágenes de las instalaciones para que os hagáis un poco una idea de la compañía. Somos 12 personas, somos una empresa pequeña. Esta es la sala blanca de los laboratorios. Este es nuestro panel científico. Una cosa que, bueno, no sé si tiene mucho que ver con el instrumento PIME, pero en nuestro caso nos ha funcionado muy bien, es apalancar talento internacional, que en muchos casos son investigadores con mucha experiencia, muchos de ellos profesores de universidades prestigiosas como MIT, Imperial College, etc., con personal, digamos, full time, más joven en la compañía. Entonces, eso ha sido una combinación, teniendo un poco esa serie de asesores científicos, teniendo un poco ese panel de asesores científicos, de ir más rápido, porque al final la carrera del gráfico, como de cualquier otra tecnología, es una carrera de ir mejorando, una carrera sin fin de ir mejorando la calidad de los materiales, de ir haciendo materiales más válidos para nuestros clientes, y ahí el no cometer errores, el no reinventar la rueda, pues como en todo, es muy útil. Entonces, pues bueno, pues hemos podido contar con gente como la doctora Jim Kong, que es profesora de MIT, que fue la primera persona que sintetizó grafeno por CVD, Tomás Palacios, Manisco Guala, entre otros. Bueno, no os voy a aburrir de las tecnologías que hay, simplemente quedaros con la idea de que nosotros trabajamos con las mejores. Y estos son imágenes de los productos que fabricamos, las aplicaciones a las que van dirigidos, como sabéis, el grafeno es un material muy nuevo, las innovaciones en materiales habitualmente llevan décadas hasta que llevan a mercado, por ejemplo, la fibra de carbono se desarrolló en los años 60 y realmente le costó 30 o 40 años tener éxito comercial, el propio silicio le costó 20 años tener éxito comercial, y hay muchos ejemplos. Estos son algunos de los clientes que consumen grafeno, que básicamente son compañías que hacen mucho y más de que desarrollan mucho producto, nueva generación de producto, centros tecnológicos y grupos de investigación. Bueno, nuestra misión como compañía es generar materiales de calidad, de valor, competitivos en costes, con muy alta reproducibilidad y ponerlas a disposición del mercado y de la comunidad científica. Si analizamos el mercado del grafeno, básicamente en los próximos años todavía es un mercado muy pequeño, es de 12 millones de dólares aproximadamente, del cual nosotros tenemos una cuota de mercado de en torno a un 10 o un 12%, y básicamente los ejes de crecimiento, los principales impactos van a estar seguir siendo en el mundo de la parte de investigación y desarrollo, sobre todo más desarrollo de nuevos productos, y una de las principales aplicaciones a corto o medio plazo industrial es en el ámbito de los composites avanzados, y muy especialmente de los polímeros avanzados. Y esa fue exactamente la propuesta que propusimos a Instrumento PYME. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando con diversas iniciativas en varios proyectos de I más D y con varias colaboraciones privadas en el desarrollo de materiales de grafeno para mejorar composites y polímeros avanzados. Esto es un ejemplo de cómo mejorar materiales cerámicos, en colaboración con el IMA en este caso, simplemente aditivando un 0,2% de grafeno conseguimos impactos del 40% en las propiedades mecánicas, lo cual tiene un impacto bastante relevante. Y con la ayuda sobre todo de Repsol, especialmente la división de Repsol Química, en la parte de petroquímica, de producción de polímeros, estamos trabajando y explorando esas oportunidades y aplicaciones que hay en mercado de la utilización de grafeno y óxido de grafeno para mejorar los materiales poliméricos. Entonces, esa era nuestra idea, nuestra visión es, bueno, nosotros venimos trabajando durante cinco años, más en la parte más puramente tecnológica y de I más D, pero ya empezamos a ver que una de nuestras aplicaciones, para la cual ya estamos consiguiendo ventas, pues alrededor de un millón de euros en este ejercicio, estamos viendo que ya va a tener un desarrollo industrial. Entonces, ahí es donde vimos y además conocíamos también por nuestros colegas y clientes americanos, pues el programa SBIAR en Estados Unidos, que es que el instrumento PyME, pues bueno, luego me corregirán, pero me parece que es muy, muy similar si no es de lo que es el SBIAR y siendo un instrumento muy exitoso en Estados Unidos para la financiación de compañías tecnológicas. Siempre, pues te cita en el caso de Qualcomm, que lo financiaron cuando eran tres empleados y bueno, en muchos otros casos. Vimos que encajaba muy bien en el nivel de madurez en el que estábamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que propusimos? Nosotros, nuestra propuesta y las diez páginas de nuestra propuesta son una propuesta de plan de negocio. Se parece más a una propuesta para conseguir convencer a un inversor de que invierta en la compañía que a una propuesta de FP7 o de H2020 de algún call de investigación. Yo creo que eso sí que es importante. También, yo creo que a pesar de que son solo diez páginas, o gracias también a que son solo dos páginas, como es un tema en el que veníamos trabajando desde casi cinco años, yo creo que fuimos capaces de demostrar que conocíamos la aplicación y ese mercado completamente. Y además, pues también como compañía habíamos demostrado que teníamos la tecnología lista, porque ya estamos fabricando y ya estamos comercializando material, sí que es verdad que a pequeña escala. Y lo que veíamos era la oportunidad de aprovechar el instrumento PyME para acelerar nuestro impacto, para hacer algo que probablemente si el instrumento PyME no existiese lo haríamos igualmente, pero lo haríamos probablemente con más lento, menos ambicioso, con menos impacto. Y otro elemento que en nuestro caso destacamos en la propuesta y bueno, yo os voy a contar lo que hicimos nosotros, no quiere decir que sea lo que haya que hacer, o que sea ni lo bueno ni lo malo, pues os cuento nuestro caso, nuestro ejemplo. Es que teníamos un poco a partners claves para tener éxito en la comercialización de este producto, que básicamente pues estábamos hablando de compañías como Repsol, como BASF y como Bayer, pues los teníamos involucrados de diferente manera, entre comillas, estábamos entre comillas garantizando un poco la salida o los clientes principales de la aplicación. Entonces, bueno, ¿cómo nos organizamos para presentar nuestra propuesta? Bueno, lo primero, nos tomamos el trabajo de hacer la propuesta como un proyecto en sí mismo. Montamos un equipo de trabajo en el que teníamos gente nuestra de la parte comercial, de desarrollo y negocio, por supuesto, gente de la parte de I más D, gente de una persona de perfil financiero, yo como gerente o como director general muy totalmente implicado liderando el trabajo. Lo que hicimos fue, le dedicamos bastantes horas y hicimos, porque yo creo que una cosa que creo que no funciona y que a lo mejor pueda funcionar o pudo funcionar en algún topic de FP7 o incluso de H2020 es encasquetarle el trabajo a alguien a escribir la propuesta. Esto desde luego no funciona así. O sea, igual la gente que escribe propuestas fantásticas desde el punto de vista muy técnico para calls más puramente de investigación, seguramente escriban un documento muy bueno pero que no es lo que el instrumento PyME pues está buscando. Y luego seguramente Pilar y Luis lo podrán confirmar. Pues montamos ocho sesiones de trabajo de varias horas, todo el equipo trabajando sobre la propuesta, nos repartíamos, revisábamos cada uno de los párrafos, cada uno de los apartados, etc. En nuestra propuesta hay muchos números y gráficos, no sé si es bueno o malo, pero la nuestra es así. O sea, concretábamos mucho de cuándo hablamos, de qué impactos, de qué propuesta de valor, de a qué mercado vamos, de qué volumen tiene, de cuáles son los segmentos que vamos a crear nuevos, cuáles son los segmentos en los que vamos a competir y con qué materiales vamos a competir. Tratamos de escribir la propuesta de manera muy, muy sencillita, muy clara, que lo pueda entender cualquiera, aunque no tenga ni idea o tecnológicamente nada de grafeno y nada o casi nada de polímeros. No dimos cosas por supuestas, no dimos conceptos ni siglas por supuestos en la propuesta. Y luego, otra cosa que hicimos es que, bueno, tenemos la suerte de contar con gente con inglés nativo en la compañía y es pulir el inglés, porque, bueno, un inglés puede ser correcto, puede estar bien, una cosa es las fratas de ortografía ya las pilla el Word, pero, bueno, igual que en castellano o en cualquier otro idioma, pues el cómo escribir, pues hay pequeños matices que se nota cuando un documento está más trabajado que cuando está un poco escrito deprisa y corriendo. Bueno, ¿a quién pedimos ayuda también? Porque era un trabajo interno, pero teníamos claro que queríamos también ayuda. Bueno, pues en nuestro caso nos ayudó una consultora especializada, nosotros estamos en San Sebastián, en el País Vasco, nos ayudó una consultora especializada de allí, Inarima, y sobre todo también porque le queríamos dar un poco formalismo y no cometer errores básicos, entonces, pues pensamos que era algo que merecía la pena invertir un poquito de dinero en que nos ayuden a, bueno, pues sobre todo a eso, a no cometer errores, entre comillas, de principiantes. Otra cosa que hicimos fue pedir ayuda cuando ya teníamos un borrador final, se lo mandamos a dos revisores externos, una persona de perfil más de negocio, de inversiones, de fondos de capital riesgo, y un perfil que una persona que conocemos que sabemos que es evaluador de proyectos H2020, no específicamente de instrumento PYME, pero evaluador de proyectos H2020, os tengo que decir que después de todas estas horas de trabajo y tal, le mandamos la propuesta, nos las devolvió completamente tachada de rojo, o sea que fue un poco, pero bueno, estuvo bien, nos ayudó a superarnos. Y, por supuesto, también, pues pedimos ayuda al equipo de Cedeti y nosotros, al estar en País Vasco, pues también nos consultamos y contrastamos ideas con la gente de Innovasque y de Esprit. Y bueno, esto fue un poco nuestro caso, como sabéis, estamos terminando, como os he dicho antes, estamos terminando el proyecto fase 1 y nuestro objetivo, pues es presentarnos al primer corte de fase 2. Creemos totalmente en el proyecto y pensamos que el instrumento PYME de verdad nos va a ayudar a acelerar nuestro impacto y a conseguir un éxito, no solo a nivel europeo, porque nuestro mercado es un mercado totalmente global, a conseguir un mercado global y nosotros el éxito pues lo medimos por cuota de mercado global de nuestro sector. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Ahora doy la palabra a Luis, a Luis Guerra. Quería recordar el sistema de preguntas que tendremos después. Poco tiempo, porque vamos mal de hora, pero es la misma fórmula. Las preguntas a través de la aplicación, de la app y si no, las que se quieran enviar por correo electrónico www.cdc.es.es barra sesión 2. Gracias. Cuando quieras.